El año pasado después empezó a estar lindo, después cuando salió el sol... Estuvo fresco, después se puso lindo. Bien de otoño. Sí, 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 ya estamos... Hay gente que ya está deseando de que venga el frío, principalmente los comerciantes. Claro. Que tienen mucha ropa. Ya le están entrando ropa y no la están sacando. Y te queda junio, julio y ya en agosto hay que empezar a alquilar. Claro, así es. Comenzamos con una información de último momento, corte total en lo que es el Puente Negro, ¿no? Ya ruta 38 por este fuerte accidente, Marcelo. Ahí estamos viendo, miren las imágenes, son impresionantes. Hay un vehículo volcado. Así es, un camión y un utilitario, que es el que estamos viendo de color rojo. Ahí en la zona entonces del Puente Negro, el tránsito restringido de ambos sentidos. Claro, claro, por el inconveniente. No se puede. Y el camión, el que está ahí tirado es un camión. Sí, mirá, mirá cómo volcó. La verdad que un fuerte accidente. ¿Qué tipo de caquete? ¿Qué es eso que se ve al costado? No veo. ¿Parece como de cemento, Marce? De cemento parecería, ¿no? Sí, es un, exacto, sí, sí. Es un que va con la máquina procesando el cemento. Sí, sí, es un cementero, sí, sí. Exacto, sí, sí. Así que bueno, eso es lo que nos envían que... Fuerte impacto. ...hace instantes ocurrió. Zona que siempre es complicada. Zona que siempre es muy complicada. Vamos a ver después qué nos dicen los vecinos, que qué pasó. Claro, claro. ¿No? Siempre hay un culpable. Exacto, estamos viendo la ambulancia. No, pero volcó muy fuerte, pasó para el otro. O sea, se fue para la banquina y terminó volcando porque perdió equilibrio claramente. Claro, claro, claro. Es muy difícil maniobrar esos camiones. Es difícil, sí. Es muy difícil maniobrar esos camiones. Sí, sí. Bueno, así que bueno, los vecinos que ya están ahí... Viven del otro lado van a tener que tener mucha paciencia porque por el momento está restringido el tránsito. Ya le informó esto la Municipalidad de Carlos Paz, ya le informó. Ya envió este comunicado y agradecemos también a las fotos que nos llegaron de vecinos. Exactamente. Muy bien, Marce. Continuamos con más información en esta mañana. Sí, tenemos mucho y lo que vamos a contar...